¡Ey! 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 Y miren cómo seguía, ¿no? Con cánticos, sumados a los insultos, esto era la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Escuchen. A donde vayan los iremos a buscar, un poco replicando las palabras de Shasky en el momento de las primeras manifestaciones contrarias a la reforma. Hablaban, por supuesto, los diputados que estaban en el interior del recinto, en la Comisión. Y todo esto iba a levantar tanta temperatura que hasta incluso uno de los diputados del Frente para la Victoria iba a participar en una suerte de intención de controlar la situación. Miren quién era. Exactamente, era Agustín Rossi, el diputado por Santa Fe, que tuvo que separar, literalmente, y evitar que se agarraran a las piñas, literalmente, entre los dirigentes y los gremialistas que se encontraban protestando dentro de lo que era la sala donde se estaba discutiendo en comisión la reforma previsional. Eduardo Amadeo, presidente de la comisión, llamó en ese momento a un cuarto intermedio. Escuchen a Rossi. ¡El año que viene va a haber más, más jubilados! ¡Esa cuenta no la estás! ¡No jubilados y no tomamos champán, hijo de puta! ¡Sos insoportables! ¡Ya que vivimos con los de la invención, carabura! ¡No la perdimos! ¡Va a sacar la cuenta! ¡Arroz! ¡No mentira la televisión! ¡Durro! ¡No es difícil! ¡Cagar al pueblo! ¡No es difícil! ¿Quién se estaba a la planta de los jubilados cuando no dudaron los responsables? Un exdirector de ANSES en hacer un acuerdo espurio para quedarse con la casa de la moneda. ¡Háganse cargo, Gioja! Usted es el presidente del partido justicialista. ¡Háganse cargo una vez, muchachos! ¡Una sola vez! ¿Quieren pedir por la guita? Vamos juntos a Ezeiza y a Marcos Paz y pidamos por la guita. ¿Por qué no vamos ahí a pedir por la guita? ¿Eh? ¿Por qué no vamos? Yo soy el primero en ir con ustedes. No tomo ni como amenaza ni como provocación lo que dijo el diputado Mazón. Más bien lo voy a archivar y lo que sí voy a decir es que estoy orgulloso de ser argentino, de tener la celeste y blanca y de ser justicialista, porque es uno de los honores que más me ha dado la vida. que la ley vigente, que fue diseñada por el kirchnerismo, que mentía con los índices. Por lo tanto, tuvo que incluir la recaudación de impuestos dentro de la fórmula para suplir la mentira que llevaban adelante con los índices. Es una fórmula que no se utiliza en ningún lugar del mundo.